Seguimos siempre en el canal de Prof. Gerald y vamos avanzando para el contenido 1.5 La solución de ecuaciones de la forma x más m al cuadrado igual a n Vamos a resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas Vamos a entrar de lleno al contenido Fíjate bien, vamos a extraer de una sola vez la raíz cuadrada en ambos miembros Y aquí va a aparecer siempre el doblecino Al extraer la raíz cuadrada de esto me queda solamente dentro del paréntesis x más 6 igual más menos la raíz cuadrada de 25 es 5 Aquí donde aparece la doble solución x sub 1 va a ser igual a 5 positivo y de más 6 pasa a menos 6 Y x sub 2 sale de menos 5 y de más 6 pasa a menos 6 Este recuerda es el que lleva doble signo x sub 1 es igual a 5 menos 6 menos 1 Y menos 5 menos 6 nos da menos 11 Signos iguales se suman y los signos contrarios se van a restar Bueno, vamos al siguiente En este caso extraemos raíz cuadrada en ambos miembros Acá eliminamos esto y me queda x menos 3 Es igual a más menos lo que es la raíz cuadrada de 5 Porque no posee la raíz cuadrada de 5 exacta x sub 1 va a ser igual a menos 3 pasa a más 3 positivo Este sería 3 más raíz de 5 Y en el otro x sub 2 sería 3 menos raíz cuadrada de 5 Ya de forma ordenada Vamos al siguiente Extraemos raíz cuadrada en ambos miembros Fíjate bien Y acá me quedaría menos x menos 7 Ahora, en el caso de la raíz cuadrada de 18 Tiene mitad Luego tercera Fíjate bien Al descomponer en factores primos Me va a quedar 3 raíz cuadrada de 2 ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate bien Recordemos un poquito Mitad 9 Tercera 3 Tercera 1 2 por 3 al cuadrado Bueno, lo vamos a ubicar acá 2 por 3 al cuadrado Recuerda que el 3 sale del radical Entonces me queda de esta forma ¿Verdad? Más menos 3 raíz de 2 ¿Ya? Es lo que te estaba diciendo Ahora Este menos x menos 7 Esto lo puedo Prácticamente Me quedaría menos x es igual Vamos con De menos 7 pasa a más 7 ¿Sí? Pero Acá Prácticamente debería de cambiarle los signos O multiplicarlo por menos 1 En esto no me afecta Entonces x Va a ser igual a 7 Va a ser igual a 7 Positivo ¿Sí? Más 3 raíz de 2 Y en el otro sería x igual a 7 que se mantiene Menos 3 raíz de 3 raíz de 3 raíz de 2 Ese sería el resultado En menos 7 Perdón Acá es menos 7 Acá Pasa positivo En este caso Y en el otro La única solución Más 9 Más 9 que sería igual a 16 16 en este caso Y en el otro Y en el otro x va a ser igual a 7 A menos 7 Más 9 Que sería 2 positivo Vamos al siguiente x más 8 Lo vamos a Este menos 7 pasa al otro lado Y me queda 7 por acá Extraemos raíz cuadrada en ambos miembros Entonces me queda x más 8 Que es igual a más menos raíz de 7 Porque no tiene raíz cuadrada Entonces este más 8 Pasa al otro lado Y me queda menos 8 Más raíz cuadrada de 7 Y en la otra solución Menos 8 menos raíz cuadrada de 7 ¿Estamos? Vamos al otro caso Menos x más 5 Al cuadrado Es igual a 45 positivo Extraigo raíz Y este me queda menos x Menos x más 5 Porque este 2 se elimina con el radical 45 Si yo lo descompongo en factores primos Tiene tercera Tercera Quinta 1 ¿Ya? Entonces me va a quedar 3 al cuadrado Por 5 Este 3 sale del radical Entonces me queda Más menos 3 raíz de 5 Ahora sí Vamos a Trabajarlo Pero acá Hay que cambiarle los signos Y me va a quedar x menos 5 ¿Verdad? Igual más menos Este no Me va a quedar siempre el doble signo Entonces La solución Una de las soluciones De aquí Sale De aquí salen las dos soluciones Más bien dicho Sale x ¿A qué va a ser igual? A este menos 5 Pasa al otro lado Y me queda 5 5 Más 3 raíz de 5 ¿Verdad? Y el otro Sería 5 Menos 3 raíz de 5 Ya estamos Vamos al otro x Menos 5 medios Al cuadrado Es igual De menos un cuarto Pasa a un cuarto Positivo Más menos Extraemos raíz Entonces Entonces me queda X menos 5 medios Y es igual A más menos Un medio ¿Estamos? Entonces sale la solución De menos 5 medios Pasa a 5 medios Positivos Más un medio Que me queda 6 medios Y 6 entre 2 Me da 3 Y en el otro caso Fíjate bien En el otro caso Me va a quedar X Vamos a ver Por acá X Lo voy a poner Por acá X va a ser igual A 5 medios Menos un medio 5 medios Menos un medio Son 4 medios Y 4 entre 2 es 2 Ahí estamos Acá voy a colocar Vamos al siguiente Don Carlos Desea dividir Un terreno cuadrado En 4 partes Y utilizarlas Para celebrar Distintos tipos De hortalizas De tal forma Que existe un camino Entre las divisiones Si el ancho del camino Es siempre el mismo Y la longitud de los lados Del terreno Es 14 metros ¿Cuánto debe ser El ancho del camino Para que el área sembrada Sea de 144 metros Al cuadrado? Bueno Llamémosle X En este caso El ancho del camino ¿Ya? Vamos a llamarle El ancho Del camino Ahora bien Se obtiene La siguiente ecuación Cuadrática Veamos por acá Los 14 Menos Lo que es El ancho del camino Y esto es igual A 144 Si el ancho del camino Nos dice Es siempre el mismo Y la longitud De los lados del terreno Es 14 metros Ok Ahora Vamos a Trabajarlo Por esta fórmula Si Siempre Vamos a extraer La raíz cuadrada Que me va a quedar 14 menos X Y este es igual A más menos Este 12 ¿Verdad? Porque la raíz cuadrada De 144 es 12 Acá puedo cambiar Los signos Y me va a quedar X menos 14 Igual a lo mismo En este caso Igual a lo mismo Ahora Veamos Al trabajarlo Aquí salen las dos soluciones X sub 1 Sería Sería 12 Más 14 ¿Cuánto sería? En este caso Es 26 Y en el otro caso X sub 2 Sería Menos 12 Más 14 Y en este caso Sería 2 Ahora Acá prácticamente Descartamos Lo que es 26 ¿Verdad? Porque El ancho del camino Es mayor Que el lado del terreno Entonces El ancho El ancho El ancho Debe Ser ¿Cuánto? 2 Métros Ahí está Este sería Prácticamente La solución Bueno Espero que te haya parecido Un abrazo Para todos ustedes